hola hola cómo estáis un vídeo rapidito de camisetas y cositas así porque me he puesto el pantalón este hoy estoy súper contenta y súper a gusto y súper bien y os voy a enseñar un poquito de camisetas que tengo bueno en principio os enseño este que esto es como un jerselito esto es de punto un punto súper bueno la calidad que yo siempre trabajo y me gusta mucho para así para llevarlo vale ahora voy a enseñar esta de hecho me voy a probar venga vamos a probar porque si no no es lo mismo mirar chicas esta de los pescaditos que os enseñé otro día son súper chulas y me gusta a mí enseñaron las para que veáis vienen remangados y esto de manga larga mirar qué os parece queda súper gracioso el cuello de pico siempre favorece un montón y bueno es la típica que te puedes poner una debajo y queda súper mono ahora vamos a probar una en amarilla que me encanta mira esta me gusta mucho también mirar que mona es que un toque amarillo ahora en esta época es como que ya te recuerda que el verano está a la vuelta de la esquina falta porque a mí la primavera es una cosa que me encanta pero que tienen que me dices mira que chula esto lo típico es que le deja aquí una así un de éste esto yo me lo he hecho siempre un poquito para atrás y ya está tan 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 que buenísima mirar es un algodón súper agradable y súper bonito eso por ahí seguimos mirar chicas esta me encanta esta voy a enseñar porque me gusta mucho estas son las dos partes camiseta y que ayer vino una cliente se lo probó y me encantó entonces camiseta con rayitas rosa y rebeca rosa bebé veis estas rebecas son súper útiles tanto en invierno en verano en todas las fechas mirad que mono monísimo súper mono esto me gusta también mucho ahora os voy a enseñar una que me encanta esta esta es como un poquito dorada ya está un poquito más especial para mis curvy para mis chicas así más grandullonas con un poquito de lentejuela para las que soy más fácil mirad nanananana nanananana ahora chas ves tiene como una textura diferente por detrás y por delante por detrás es como más brilli y por delante es como más satinada entonces es muy bonita la verdad es que es muy mona veis anchota por aquí da bastante tallita muy mona eso por ahí ahora me voy a poner esta esta es de manga larga es más tipo sudadera y me gusta mucho también porque una blanca así azulona queda súper bonita mirad veis también os quiero enseñar una cosa mira esto te das aquí uno de este mira qué bonita chuchu 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 chuch Le voy a meter un lencero y colores, mirad, este, este, me parece súper bonito, así, un poquito el pantalón, un poquito acampanado por abajo, mirad qué bonito, y este, mirad el lila, ¿eh? Tachan, 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 está la vuelta de la esquina ya, mirad, entonces, ferias, fiestas, primaverales, en fin, esas cositas. Vamos a probar más cosas, mirad, vamos a hacer así, vamos a hacer así y vamos a hacer así. Chas, bueno, pues mirad, esta me gusta mucho también, esta es la del tigre grandota, ¿vale? Esta la tengo también en crudo, lo que es el tigre, es blanca, pero estas cosas así, y también la tengo en rosa, ¿vale? Os la voy a enseñar porque creo que por aquí tengo alguna, uf, muy pronto he dicho yo que tengo alguna, os la tendría que enseñar, la que esté interesada, ah, mira, la rosa está aquí, ¿veis? ¿Cuál os gusta más, azul o rosa? A mí la azul, siempre la azul. Y esta es la otra, ¿veis? Es un algodón increíble, una terminación súper chula. Y esto, también tenéis esta opción de hacer así un relillo y meterlo en el pantalón, que eso también lo hago yo mucho. Buenísima. Ahora me voy a poner una que me gusta mucho también, que es esta, mirad. Tienen un blanco súper bonito. Mirad esta que es chuli. Esta es verde, con la estrella en verde. Y además tiene una cosa que me gusta mucho, que es la manga así un poquito más. ¿Veis? Ta, 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 ta. Esa es muy guay. Ahora me voy a probar las que a mí me gustan, que son estas. Para que veáis un poquito la talla, porque hay muchas que queréis. Cuando son talla única, mirad. Esta es muy mona. ¿Veis? Esto siempre un poquito para atrás Esto aquí Pantalones me quedan un par de ellos Si alguno lo quiere, también Mirad esta que mona ¿Veis? Este me gusta mucho Este tampa Y esta también Bueno, esta que es la misma que yo Y esta otra, mirad Esta con la flor en azul que también tiene su punto Bueno, muy mona, chicas Ahora os voy a enseñar esta Mirad Estas así son como un color así más cremita Un blanco Tengo esta y esta, ¿vale? Y me la voy a echar por encima Para que la veáis Porque cuando la habéis puesto Hacéis un poquito más a la idea Mirad como La, 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 la La, 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 la Qué pava soy Bueno, esta también es muy bonita Esta es un puntazo Dance, dance, dance Me encanta Y ahora me voy a probar la que más me gusta Por supuesto La que más me gusta ¿Cuál va a ser? Esta Esta la tengo también en negra, ¿vale? La que la quieran en negra Esta es pegadita Atención chiquitita Y atención a la que os guste petada Súper mona Mirad Tic, 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 tic Pero habéis visto el algodón que tiene Sí es que es súper bonita Esta es muy mona La negra Me encanta y bueno, ya por último, ya me quedan muy pocas os voy a enseñar las que quedan tengo muchísimas más camisetas porque a mí las camisetas me encantan en esta fecha y antes de que hagas el armario o el cambio pues, hay gente que no lo tiene que hacer pero las que tenemos que hacerlo pues una camiseta siempre como que te la pones y te alegra el día al día ese que hace sol y dices, bueno, me pongo manga corta esta me gusta, bueno, esta es grandullona mirad y se queda por aquí esta también la tengo en negra a hacer hoja la idea y luego os voy a enseñar una que me encanta, ya para lo que me queda ya voy a encontrar el reloj que es esta, estas son grandullonas también mirad que bonita es el emoticono en rosa y en azul lo tengo en los dos colores uff, esta no me la voy a poder probar esta es súper pegada del paquete si me la voy a poder probar aquí está mirad que bonería y aparte es que escúchame que tiene un dibujo aquí y aquí súper bonito mirad tu, 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 tu tu, 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 tu que papa soy muy papa ya lo sé muy pegosa ya lo sé también esta en azul el sol azul que también me gusta mucho mirad esta también hasta que no se la ha probado nadie haces así chas, 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 chas ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Esto también me gusta Muy mono Y ahora ya por último Hoy he tenido el día al día dicho Entonces claro, cuando vienen muchas clientas por la mañana No me da tiempo Entonces porque hay que atender a las clientas Hay que verlo Hay que probarse Mirad que mono Súper chulo ¿Ves? Esta tiene como un poquito dorado que me encanta Y ya por último La de Forever que me gusta mucho Esa es una de las que más me gusta Esta Que os va a encantar Este tipo de vídeo siempre tiene mucho éxito Porque sabéis lo que pasa Que como lo habéis puesto en mí Y yo hago tantos pecos Y me lo vuelvo todo tan rápido Veis muchas cosas Esa es preciosa Da tallita Así que la que la quiera así grandecita Que la pida Porque estamos muy mono Y por último ya Vamos a lo último Venga Esto Esto no podía pasar a la pasión sin probármelo Porque lo tengo aquí ya desde hace casi un mes Que vino súper pronto De temporada de primavera Lo nuevo de primavera Y mirad que bonitos son Son jescelitos ¿Vale? Mirad Son súper estilosos Lleva aquí como un detallito ¿Veis? Y es muy mono Esto me gusta más con un pantalón negro Arreglado con un azul marino Y tenéis este también Mirad Bonísima La manga queda muy bonita Muy limpio Señoras Bueno pues esto es todo por hoy Mañana más Un besito Pedidme lo que quieras Rápido que se agotan Que solo hay una Ya sabéis que hay una Que no puedo tener página web Porque tengo muy pocas unidades Tengo una unidad o dos por modelo Entonces lo mejor Es pedirme rápidamente Pantallazo Y a pedir Un beso Adiós